¿Qué es el tema de la marca? Ay, Dios mío, o sea, hay gente que no compra nada si no le consulta a toda la familia, por Dios. Sí, cierto, Leti, sí, cierto, pero fíjate que, bueno, eso, como tú lo dices, en un momento dado nos ahogamos en un vaso de agua, pero luego también nos asalta la incertidumbre en cosas trascendentales. En muchas ocasiones de incertidumbre nos viene y se quiere, ¿cómo se llama?, mudarse con nosotros cuando tenemos problemas económicos, cuando vemos que el país no está avanzando, cuando vemos que hay situaciones que se están dando a nuestro alrededor, que decimos, o sea, no tengo certidumbre de hacia dónde voy y cuál va a ser mi futuro o el futuro colectivo, Leti. Entonces yo creo que vale la pena tomar en cuenta estos tips que vamos a mencionar para que podamos trascender la incertidumbre para vencerla, porque normalmente la incertidumbre viene siendo una energía negativa que no nos permite avanzar. Entonces aquí la idea es de que mediante estos tips que vamos a mencionar podamos trascenderla, sentirnos un poco mejor y seguir avanzando. De ahí el primer punto, el primer punto para vencer la incertidumbre es que le hagas caso a tu intención. Y lo hemos platicado miles de veces, tenemos metas, tenemos misiones y por lo tanto tenemos una intención, una intención más profunda. Cuando nosotros vamos a la raíz de nuestra intención y nos quitamos un poquito el pesar de qué nos depara el futuro, qué será de mí, qué será de mi familia, y nos ponemos a trabajar, ponemos manos a la obra, entonces resulta de que vencemos la incertidumbre al concentrarnos en lo que queremos. Y así, o sea, mediante esta técnica, al pasar el momento o la etapa de crisis, vamos a ver que seguimos avanzando hacia la meta que queremos y se logra vencer en gran medida la incertidumbre. El otro punto es que, bueno, normalmente con la incertidumbre viene mucho una ansiedad. Sí. Y esto tiene que ver con los síntomas que se vienen manejando en nuestro cuerpo, que de repente se acelera el corazón, nos mareamos, hay gente que le duele el estómago, en fin, son una serie de falsas alarmas que nuestro cuerpo está tomando como si fuera un peligro donde en ello nos va la vida. Entonces la idea es estar sintonizados, o sea, es la invitación, sintonízate a tu cuerpo para que en cuanto tú detectes este tipo de síntomas puedas platicar contigo mismo y identificando el problema y decir, bueno, tengo una incertidumbre que si mañana, como tú dices, si mañana me va a hablar mi novia o mi novio. Entonces dices, pues, por favor, no tiene caso que yo tenga esta situación de incertidumbre y, bueno, lo reconoces que hay síntomas raros en tu cuerpo y empiezas a platicar contigo, lo empiezas a manejar. Otro tipo importantísimo, siempre ten un plan B. Por ejemplo, si tú en un momento dado dices, bueno, yo mi negocio resulta de que tiene algún tipo de problema, pero si por aquí no me da, puedo irme por el plan B, por el plan C o por el plan D y en un momento dado te tranquilices porque sabes que tienes las herramientas necesarias para vencer los problemas y no estás casado con una sola idea porque entonces si las cosas no se dan, entonces dices, se me viene el mundo encima, pero si no se me dan las cosas, siempre tengo un plan D del cual puedo echar mano. Entonces este es un punto también muy, muy, pero muy importante. Ahora, no juzgues la situación y no la califiques. O sea, no digas, esta situación es mala o esta situación es buenísima. De ninguna de las dos formas, ¿por qué? Porque si dices que es buena y cambia, bueno, vas a decir que es mala. Y obviamente calificarla o juzgarla como mala no es lo ideal. Trata de describir las situaciones en las que te encuentras en forma objetiva. O sea, di, esta es la situación, tengo, hablando de negocios, a lo mejor yo tengo que generar tantos centavos al mes, tengo que hacer esto para obtenerlo y manejarlo como pasos uno, dos y tres. Pero no digas, caramba, si no sucede, se me viene el mundo encima, esto es malísimo y bueno, ya aquí me voy a quedar. No, nada de eso. Objetivos. Y por último, el otro punto que es muy importante para vencer la incertidumbre es que te enfrentes a aquello que le temes. O sea, dale la cara, no te escondas, no le rehúyas, no lo dejes para mañana. Enfrenta el problema que te causa incertidumbre ahorita. Hace un momento mencionaba, por ejemplo, que si mañana no me habla mi novia, ¿qué va a suceder? Bueno, pues agarro el teléfono y le hablo yo, ¿no? Ay, claro, sí. Entonces, enfréntate a lo que le temes, si a lo mejor era algo que te iba a decir que si era tu novio, si a lo mejor te iba a determinar y no quería nada, enfréntate al problema. De todos modos va a pasar, ¿no? Y vencer la incertidumbre, Leti. Fíjate que esto me encanta porque la realidad somos más valientes de lo que nosotros creemos y estamos preparados para muchas más cosas de lo que nosotros creemos. Cuando nos pasan las cosas que aparentemente son negativas, siempre hay algo positivo que viene detrás. Eso es cierto. Y entonces, cuando, como tú dices, bueno, ahorita con el ejemplo del novio, ¿cuántas veces, y las que estamos casadas y casados, cuántas veces pasamos porque, ay, no ha llegado el condenado novio y nos dijo que a las ocho, ya son ocho y media y no ha llegado? Y bueno, ya llegaba y estábamos injertadas en pantera con tigre, ¿a poco no? Y resulta que se le ponchó la llanta al pobre o que tuvo un contratiempo en la universidad o X. Y ya cuando te lo dicen ya estás como sedita. Porque en vez de gastar tanta energía durante media hora negativa, pues no lo investigamos. Pues antes no había celulares, pero bueno, esto de la forma en que tú lo estás atacando, el problema me parece que es maravilloso porque simplemente concentrarnos y trabajar, son dos palabras claves, concentrarme en lo positivo y trabajar para mi beneficio y para el de los demás. Claro, totalmente de acuerdo. Así es, o sea, lo involucras dentro de la intención que tú tienes y vas a darte cuenta que, bueno, a lo mejor estoy escribiendo un libro y bueno, ¿se va a vender o no se va a vender? Mira, la verdad no sé, pero tengo que trabajar sobre el libro y hacerlo lo mejor posible. Esa es tu meta y tú vas sobre esa. Exactamente. Y la realidad es que tú tienes un plan A, que es terminar tu libro en tal tiempo y el plan B es venderlo, pero el plan C es a lo mejor irte a Radio Mujer y el plan B es por internet y el plan C es por X. Claro. Y va a salir tarde que temprano el proyecto exitosísimo. Por supuesto. Y déjame, antes de otra cosa, me están pidiendo de favor que solicitemos donadores tipo O negativo para el joven Iván Alejandro Alvarado Armas. Es muy urgente, por favor. Este chico está necesitando con urgencia sangre tipo O negativo. Se encuentra en el Hospital San Javier en la habitación 2014. Sus familiares están desesperados. Nos están pidiendo, por favor, para el joven Iván Alejandro Alvarado Armas. Entonces, donadores tipo O negativo, no es fácil localizar a donadores. Por favor, ayúdenos. Y si pueden ustedes donar sangre, está en el Hospital San Javier, habitación 2014. Discúlpame, Aldo, pero era urgente. De estas cosas son lo primero es lo primero. Es prioridad, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aldo, y bueno, se nos acaba el tiempo. Me encanta el mensaje positivo que siempre nos das. Y el último, enfrenta el problema hoy. Exactamente, hay que enfrentar el problema. Y sabes qué, mira, a mí me gustaría agregar uno, digo, no para todo mundo, pero para quienes somos creyentes, ten fe. Ese es el primero, yo creo. Ten fe, porque sin fe no movemos nada. Ah, exactamente. Y la fe nos encierra la esperanza, el amor y la caridad. Y cuando hay caridad, hay todo lo que tú dijiste. Claro, claro. Hay que tener fe que las cosas se van a dar. Aldo, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí, Leti, mira, me pueden escribir al siguiente correo electrónico, que es hogarsano, arroba prodigy.net.mx, o también en el Facebook, me localizan en facebook.com, diagonal, aldo.prieto, y como siempre voy a estar a sus órdenes. Oye, y eres más famoso que muchos, ¿eh? Ya estás, pero re que te lleno. Es más, ayer me decía una amiga muy querida aquí de Promomedios, Mari, Mari Estrella. Oye, Aldo, ¿qué pasó? Le digo, localízalo por Face y seguro te va a contestar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Aldo, muchísimas gracias, como siempre, un abrazote. Igualmente, Leti, un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias. Quédense con José Luis y Gaby, no se vayan, siguen muchísimas cosas importantes en Radio Mujer. Soy Leticia Orozco de Huerta, que Dios los bendiga siempre. Mucha paz y sobre todo, tengan fe. Bye.